Desagradezco a los dioses que pueda haber, por mi alma inconquistable, la amenaza me encuentra y va a encontrarme, sin temor, no importa que tan fuerte sea la reja, soy el capitán de mi alma Hoy quiero confesarles leales amigos que, aunque el tiempo pase y despedace mentes yo no cambiaré al menos eso trataré, al menos dejaré mi sudor con honor por donde quiera que esté sé que en alguien confiaré, luego alguien me fallará y solo confesé que nada cambiará por eso hoy no me confieso en una iglesia frente a un cura, prefiero confesarme ante mi audiencia y mi cultura, mi escritura, hoy yo procuro hablarles de ejemplos de vida y mostrarles que si se quiere hay una salida, que cada herida sana pero no se olvida y emana una lección o un drama según se decida, la movida no es cambiarse, la movida es conocerse, valorarse, respetarse y revelarse y no andarse como una imagen fotocopiada que critica al resto pero por el resto no hace nada la embajada de mi alma le dio vista esta canción pa' brindarle un arma a todo el que precisa inspiración, la misión revolución de pensamiento propio porque es obvio que tanto plagio no merece acopio, en tanto los que desean no volverme a ver van a tener que meterse el ego en el derrier porque al ver falsos raperos que pelean por jerarquía yo saco lapicero y les disparo a sangre fría Bueno, empecé a escupir veneno Amigos les confieso que del progreso yo vivo preso y lo que pienso así sea denso aquí lo expreso por eso me he ganado algunos críticos y tipos cínicos los típicos ciclotímicos que de frente suelen adular y que fuertes son para juzgar pa' señalar y difamar obviamente a tu espalda es la esencia y la astucia que tiene pa' brillar la gente de conciencia sucia confieso que también me he equivocado que he sentido y dolido otro herido y leyes he violado he fallado sin sentido como todos pensando deprimido he comprendido algo aprendí de todos modos a veces solo quisiera escapar del mundo y deambular meditabundo y como cualquier vagabundo palpar la paz de un primero de enero y no marchar al compás que me impone el rey dinero yo me autosupero leyendo libros meditando oyendo ritmo freestyleando haciendo estilos y probando viajando conociendo gente diferente conservando los principios que yo he respetado siempre en mi mente siempre flow shows métrica y lírica crítica verídica auténtica y explícita no mímica eso se lo dejo a algunos pobres de mente de espíritu y de pensamientos nobles bueno empecé a escupir veneno flying flow en mi terreno cada palabra me libera y me condena dos palparse porque ya nada no frena ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.